Este es un simulador de los... no son de última generación, pero uno de los últimos que salieron tiene para... lo vamos a descubrir representa al ser humano en toda su anatomía para enfermería es ambos sexos tiene todos los orificios naturales que tiene el ser humano vagina, pene, ano para tracheotomía boca y nariz, que se conecta con el estómago estos orificios son para talla vesical drenajes y colostomías y estas de acá, de acá arriba, son para... botón gástrico para alimentación o para pasar una sonda además tiene para hacer inyecciones simula la piel esto tendría que ser subcutáneo tiene en... no es dorsal no es dorsal entrocantes mayores y si lo damos lo podemos dar vuelta por eso se necesita la cama claro claro yo lo hace arriba de una mesa bueno, ahora te viene acá bueno, no se comprueba la mesa que está en la mesa tiene para hacer las inyecciones intramusculares los cuadrantes superiores externos esto es lavable, resistente lo único que no se puede es usar agujas de calibre muy grande para no estropearlo y lleva un mantenimiento después de cada uso hay que lavarlo hoy se da la apertura de este gabinete de enfermería de prácticas de simulación clínica esto va a servir para fortalecer la formación y la capacitación continua de los futuros enfermeros y enfermeras que salen de la institución y bueno estamos muy contentos y agradecidos principalmente por el fondo educativo que fue el que pudo lograr digamos que se hiciera todo esto conjuntamente también con el consejo escolar que nos apoyó y pensó que era una buena propuesta para tener en la institución muy bueno este es un lugar que existía pero que necesitaba muchas refacciones además de la adaptación Betina si exactamente esto es una adecuación del espacio que ya contaba la escuela pero estaba deteriorado abandonado en la planta más alta era lo que era antiguamente la casa de habitación y bueno ante los pedidos de Claudia pudimos ser el nexo entre el intendente y la escuela como siempre lo hacemos del consejo escolar para utilizar el fondo educativo y bueno y la cooperadora que se ha formado y está con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar entre todos logramos esto ¿cuál es la inversión que se ha hecho? 4.200.000 aproximadamente Bueno Mirta para ustedes me imagino una gran satisfacción porque además esto les permite digamos hacer prácticas de la mejor manera posible ¿no? Sí, la verdad que sí es un sueño cumplido digamos de que empezamos la carrera tenemos todo lo que son los simuladores clínicos nosotras como profesores también nos preparamos para hacer la simulación clínica y poder transmitirle las herramientas necesarias a los futuros enfermeros queremos formar obviamente enfermeros de calidad entonces con esto nos da la oportunidad de que el alumno aprenda a hacer las técnicas con los muñecos y después poder ir directamente al hospital ya a trabajar con las personas Bueno Soledad Andrada me acordé del nombre Buenas noches Gracias Contanos un poco porque acá vemos que hay muñecos que ustedes ya tenían desde antes ¿no? Nosotros los tenemos desde el año aproximadamente 2021 así que bueno a partir de ahí bueno se comenzaron a hacer prácticas es decir con los simuladores donde bueno los estudiantes tuvieron la posibilidad de capacitarse esto le permite a los estudiantes realizar representaciones reales digamos que bueno les permite equivocarse aprender y bueno y muchas más habilidades digamos descubrir en ellos así que bueno sí es muy la verdad que es muy positivo tenerlos Son múltiples que tienen tecnología digamos que permiten esa simulación Sí, 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 por supuesto bueno como ya se comentó anteriormente se puede colocar accesos venosos periféricos con bueno por ejemplo simular el riesgo sanguíneo a través de bueno de tintas líquidos y tintas que bueno eso hace que sea una representación simula una representación real Sí, la verdad que es muy interesante y bueno más que nada agradecer acá señor intendente por tener esto y obviamente a la institución por tener por darnos a nosotros la posibilidad de nuestros estudiantes fortalecer la formación y cuando lleguen al campo de salud digamos a las situaciones reales poder desempeñarse como con seguridad y responsabilidad ¿Cuántos alumnos hay en la carrera? Bueno en mi año primer año de prácticas tengo 20 22 alumnos y en segundo año en segundo hay 30 y en tercer año hay 20 tenemos un total más o menos de 70 alumnos Sí, sí Bueno y por lo que decían los directivos intendente un lugar así preparado para esto para estas prácticas no hay en la región No hay en la región es una gran noticia y el fondo educativo nos vincula con esta posibilidad de generar a través de la ley 26075 que es la ley del fondo educativo que permite que el 40% de ese recurso que llega sea utilizado para infraestructura y el 60% para educación no formal en este caso vinculan las dos cuestiones está dentro de un edificio escolar y la educación no formal que permite que estos profesionales que van a ser nuestros porque van a estar en el hospital trabajando seguramente muchos de ellos puedan ampliar su formación con lo que eso significa y darles esta respuesta a los bragadenses ¿verdad? Así que se ha invertido más de 4 millones de pesos que siempre es una inversión y por supuesto este vínculo que se genera entre el consejo escolar con sus 6 consejeros trabajando de forma unida el Estado y la institución es virtuoso no puede ser de otra forma y además están como docentes profesionales probados que los vemos todos los días en el hospital y en lugares también privados y por supuesto la educación que para nosotros es una decisión desde el inicio y los recursos se invierten donde se deben invertir que es en esta cuestión así que feliz y agradecido de que nos hayan invitado esta noche a participar de esto que realmente es una muy buena noticia Bueno Ana seguramente contenta también ¿no? porque esto implica un fortalecimiento de una de las propuestas de educación superior de Bragado ¿no? Sí además la carrera se crió en el 2015 en su momento fue muy peleado fue por una iniciativa del intendente en ese momento Aldo San Pedro y con una pelea en la dirección de educación técnica y de formación docente de Pupi Pan Rivas se logró después de esa lucha traer la la tecnicatura superior en enfermería a Bragado y desde ese momento se empezó a trabajar a los dos años con el PRONAFE que es el programa nacional de formación en enfermería que depende del INET en principio lo primero que trajeron fueron mochilas para los chicos que se siguen trayendo un poco más aislados ahora pero cada tanto traen esa mochila viene con un equipamiento de 50 instrumentos que sirven para la práctica diaria que después ellos van a poder desarrollar hay alguna mochila institucional también como para poder hacer prácticas después llegaron los muñecos y estos muñecos son formidables porque bueno permiten esto la simulación clínica entonces llegan con una técnica un poco más reforzada y avanzada el INET lo que nos hace es aproximarnos tecnología de punta para la formación en enfermería lo que nos faltaba era el gabinete que se vino luchando desde hace mucho tiempo por diferentes circunstancias no se fue dando pero bueno llegó el momento de poder contar con el gabinete a partir de la aplicación de los insumos que llegan por fondo educativo y eso es muy importante porque no solamente fortalecen un proceso formativo de los estudiantes de la tecnicatura de enfermería sino que a futuro se puede garantizar una mejor formación para que cuando lleguen al paciente y trabajen en esos cuidados y atención al paciente con el confort según me enseñaron acá los profes de enfermería garantizarle las mejores condiciones humanitarias gracias